Las personas que te rodean reciben, pueden recibir toda esa información energética que emana tu corazón. ¿Qué está emanando tu corazón, mujer? La mujer del futuro sabe qué. ¿Qué sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que las personas que la rodean pueden recibir la información genética que emana su corazón. Eso es lo que sabe la mujer del futuro. Ahora, una cosa es lo que sabe la mujer del futuro y otra cosa es lo que aplica la mujer del futuro. La mujer del futuro que está por allá, encaramada, que todavía no ha poseído mi cuerpo. Esa mujer del futuro sabe, pero la mujer del futuro tiene que venir hoy, posicionarse de mi cuerpo. Yo voy por esa niña pataletuda que tiene odio en su corazón, esa niña pataletuda que no se quiere, esa niña pataletuda que no se aprueba, esa niña pataletuda que no se valora, esa niña pataletuda insegura, esa niña que lo único que tiene en su corazón es resentimiento, odio por sí misma, culpa. Y esa sensación de desvalorización que tiene la mujer dentro de ella genera una energía y esa energía la gente la percibe. Mujeres, ¿ustedes creen que el marido de nosotras no nos percibe? ¿Ustedes creen que el marido de nosotras no nos dice, uy, esta niña no se quiere? Entonces, esta niña no se valora. ¿Ustedes creen que las amigas de nosotros no ven la energía de nosotros? Si las personas reciben la información a dos metros de distancia, nosotros generamos la información. La persona cuando entra a una habitación se le lee la energía. Uno dice, ah, está enojada, esa persona no me gusta, tiene algo que no me gusta. Hasta los perros. Tony le ladra al perro, perdón, Tony le ladra a las personas y uno dice, pero ¿qué tiene esa persona? Hay personas que no tienen una buena energía y esa no buena energía se siente. Se puede percibir, las personas pueden recibir la información genética. Entonces, las mujeres del futuro saben eso, pero una cosa es que la mujer del futuro lo sepa y otra cosa es que este cuerpo lo pueda experimentar, lo pueda vivir. Y yo voy a hacer una unión entre la mujer del futuro, la mujer del pasado y esta que está aquí hoy, que está presente, el trabajo mío hoy es unir esa mujer del futuro, la del pasado y unirla hoy y aplicar el conocimiento hoy. Cuando yo aplico el conocimiento hoy, eso se llama sabiduría, eso se llama experimentar y cuando yo experimento, mis células se renuevan, se rejuvenecen, se regeneran. ¡Ay, cómo me quedó bonito eso! ¡Cómo me quedó lindo! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, entonces hoy, primero voy a leer. ¡Ah, no, no, no! Antes de leer, estamos leyendo este libro, estamos leyendo este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Todo es posible, la mujer del futuro puede inventar lo que ella quiera. ¡Ah, y también... A ver, denme un segundito. No han llegado mis mujeres del futuro. Bueno, Ana del Carmen está por aquí, Lara. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que quiero hacer es compartir. Y para las personas que me dicen que dónde consiguen el libro, lo pueden conseguir aquí en Amazon. Se los voy a colocar aquí en los mensajes. Todo es posible, inventa tu futuro. Sí, señorita, así es. Ok, vamos a compartir esta información. A ver, compartamos la información, la voy a compartir en un grupo. Y en este grupo voy a compartirlo en el grupo de física cuántica, de espiritualidad, 90 días de bendiciones, grupo de apoyo, psicología, superación personal. Y vamos a compartirlo en mi página. Compartir, compartir con alegría. Pegar, oh my God, en tu página. Y es en la página de María Imelda. Y publicamos. Listo. Vamos a compartir. Perfecto. Compartir, compartir. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jenny. Qué bien. Bravo, llegó Jenny Domínguez. Que Jenny sí me habla. Jenny sí me habla. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Bueno, llegó una mujer que me habla. Jenny Domínguez. Jenny Domínguez. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Los hombres no me hablan. Ana del Carmen, vamos a ver si me habla. Marta de Gómez, vamos a ver si me habla. Listo. Y si no, yo hablo conmigo misma. Ese es el trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo, señoritas? Estamos haciendo el reto. Ya trajeron el cuaderno. Tienen el cuaderno. Tienen los lapiceros. Me dicen, sí, tengo el cuaderno, no tengo el cuaderno. Y como yo me voy a hablar con yo misma, conmigo misma, de mí misma, para mí misma, entonces yo me voy a contestar y me voy a decir, sí, ya tengo el cuaderno y los colores. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo quiero ganar autoestima. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos 45 días? ¿Qué día es hoy? A ver, ¿qué día, en qué día estamos hoy, señoritas? Si me pueden decir, ¿cuál es el día del reto? ¿Quién me contesta? El día del reto es el día, ¿qué es el día? ¿Cuál es el día del reto? ¿Qué día estamos? Día número 22 del reto. Ay, María Imelda, del reto. Día número 22 del reto de 45 días. Ay, yo misma me estoy contestando, bravo. Listo. Entonces, en el día 22 del reto de 45 días, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? A ver, ¿qué es lo que estoy aprendiendo yo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu finalidad? Mira, mi finalidad, mi intención es que yo soy la mujer del futuro. Y la mujer del futuro viene todos los días a las 11 y 11 y tiene una cita con María Imelda Cardona. Tiene una cita con usted. Entonces, María Imelda Cardona viene donde ella misma, que es la mujer del futuro. ¿Y qué es lo que quiere la mujer del futuro? Mira, la mujer del futuro quiere. Primero, la mujer del futuro sabe. Eso es lo que más me gusta. La mujer del futuro sabe. Y la mujer del futuro dice, yo sé. Es que yo sé lo que quiero. Yo sé lo que yo quiero. ¿Y yo qué quiero lograr en estos 45 días? Yo quiero ganar autoestima. ¿Y qué es autoestima? Es valoración. Es valoración de uno mismo. Es amarse, tener amor propio. ¿Y qué es tener amor propio? Mira, pues tener amor propio es cuidarme, es prestarme atención, es dedicarme tiempo, es regalarme cosas. Pero entonces yo quiero ganar autoestima. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero valorarme. Esa es mi intención. Y hoy es el día número 22. Yo llevo 22 días con la intención de ganar autoestima. Yo llevo 22 días con la intención de ganar valoración. ¿Y qué es valor? Ah, no. Es que usted pregunta mucho. Ah, no. Pero es que a mí me tiene que explicar. Porque si yo no entiendo las palabras, si el cerebro no tiene claridad, él no te va a prestar neuronas. Ni crea, señorita. Valoración. ¿Qué es valoración? Fijación y determinación de imprecio. ¿Qué es lo que yo quiero? Valorarme. ¿Qué es lo que yo quiero? Reconocerme. Yo quiero darme valor. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que la mujer del futuro quiere. Entonces, mientras gano valor, mientras gano autoestima, mientras gano aprecio de mí y mientras gano reconocimiento, entonces mis células se van regenerando y voy perdiendo peso porque ya no estoy tan estresada, yo estoy más tranquila y ya puedo perder peso. ¿Qué herramientas estamos utilizando para hacer este reto? Estamos utilizando la herramienta de la imaginación, de la inspiración, de la creatividad. Estamos haciendo rituales. Estamos trabajando la visualización cuántica. Y una cosa muy importante que las mujeres tenemos, que se llama intuición, percepción, y ese sentimiento de, ah, yo ya lo sabía, de esa corazonada, de conectar el corazón. Entonces, como estamos conectando con la intuición, con la percepción y ese sentimiento de, ah, yo ya lo sabía, estamos activando las células del ADN. Estas son las células del ADN, que eso es lo que vamos a ir trabajando durante esto. Y ese ADN, ¿cómo se llama? Activación. Del ADN. ¿Y cómo es que se llama ese ADN? A Luisa, que le encanta esa palabra. Luisa, que le encanta esa palabra. Gladys, que le encanta esa palabra. Eso se llama el ADN, activación del ADN cuántico. Y todo eso vamos a hacer nosotras las mujeres. Sí, todo eso vamos a hacer nosotras las mujeres. Ok. Listo. Ese es, digamos, un pequeño resumen para las personas que apenas están entrando a mirar qué es lo que hacemos todos los días a las 11 y 11. ¿Qué es lo que hacemos todos los días a las 11 y 11? Queremos ganar autoestima. Eso es lo que queremos. ¿Sí o no? Ya, hasta ahí. Ese es mi objetivo. Esa es mi finalidad. Esa es mi intención. Mi objetivo, mi intención es ganar autoestima. Mi objetivo, mi intención es ganar autoestima mientras pierdo peso. Ese es mi objetivo. Listo. Vamos a, estamos usando este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro como guía para poder hacer posible que yo gane autoestima porque esa es mi intención. Y las personas que quieran ganar autoestima mientras pierden peso, entonces estamos todos los días reuniéndonos a las 11 y 11 porque tenemos una cita. La mujer del futuro tiene una cita con la mujer del presente y la mujer del presente va y coge a esa muchachita pataletuda y le dice, se despertó, se me paró y va y hace lo que tiene que hacer porque tiene que lograr ese objetivo. Tiene que tener una finalidad y la finalidad suya es ganar autoestima y para ganar autoestima usted tiene que educarse, señorita. Oye, la regañé. Ya, se sentó. No sé por qué no ha llegado. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, no pude porque es que estoy trabajando. Ay, no pude porque es que tuve que ir a llevar a los nietos a la escuela. Ay, no pude porque es que tuve que llevar a mi hija a la odontología. Ay, no pude porque es que tuve que muchos quehaceres con mi hijo. ¿Y dónde está usted? ¿Dónde está el valor suyo? ¿Dónde está su prioridad? No entiendo. ¿Dónde está? A ver, señorita. Se puso ya a llevar a todo el mundo, hacerle el favor a la amiga, hacerle no sé qué al esposo, hacer no sé qué. ¿Y dónde está usted? ¿Se le olvidó que usted existe? Ya vi. Ya vi. Antes y después de esta pequeña cantaleta. Vamos a eso. Cuando nosotros tenemos miedo, frustración o estrés, el corazón se vuelve caótico. Según la investigadora, esta investigadora, estamos leyendo la página 117 para los que están leyendo el libro, dice que, a ver, según la investigadora Annie Marquier, investigadora y matemática de la conciencia, afirma en el artículo del diario Electrónica One Vanguardia, que el corazón posee un campo electromagnético, un campo electromagnético cinco mil veces más potente que el cerebro. Incluso que se ha observado que cambia de acuerdo al estado emocional que las personas tienen. Ella dice, cuando tenemos miedo, frustración o caos o estrés, esto se vuelve caótico. Según esta investigadora, el campo electromagnético de este órgano se extiende entre dos y cuatro metros, lo cual significa que quienes nos rodean pueden recibir la información energética que emana nuestro corazón. Lo Urdes, ¿qué es lo que emana tu corazón? Luisa, ¿qué es lo que emana tu corazón? Gladys, ¿qué es lo que emana tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está con tristeza? ¿Está con estrés? ¿Está en sentido de supervivencia? ¿Está en inseguridad? ¿En cómo está? Y de eso mismo que emana tu corazón, la gente lo percibe. Y tú eres un imán que atrae, y eso es lo que es electromagnético. Tú atraes lo mismo que tienes en tu corazón. Y la lengua es la antena del corazón. Y entonces nosotros, con las palabras negativas, con las palabras de odio, con las palabras de rencor, atraemos, el corazón atrae lo que la mente quiere. Y si el corazón está dolido, entonces eso es lo que va a traer dolor. Y las personas lo saben, señoritas, no tenemos que hablar. Nosotros no tenemos que hablar. La energía se siente. Ay, es que ya estoy como entendiendo. Bueno, entonces, las personas que me rodean pueden recibir la información energética que emana mi corazón. Ay, entonces yo no tengo que metir muchas palabras, ¿no? Usted no tiene que emitir palabras, porque cuando la puerta la abren, la persona que entra dice, esta está mal genio, esta está amargada, esta está estresada, el jefe está bravo, el jefe está mal estresado, la mamá está brava, la mamá está estresada, mucho cuidado. Niña, ¿usted qué emite durante todo el día para sus hijos? ¿Qué emite usted, señorita, todo el día para su esposo? ¿Qué emite usted todo el día para su amiga? ¿Qué emite usted todo el día como jefe? ¿Qué emite usted todo el día como empleado? ¿Qué emite usted todo el día, señorita? Ay, Dios mío, se ha visto que su señal es tan potente que es posible hacer un electrocardiograma a un metro de distancia. Para concluir con este tema de conectar la mente con el corazón, te diré que es de vital importancia hacerle caso a lo que dice tu corazón, dado que es capaz de pensar, recordar y hasta tomar decisiones. Entonces, si tengo un corazón amargado, ¿cómo tomo las decisiones? ¿Amargadas? ¿Y qué traigo? ¿Más amargura? Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. ¿Algo tuviste que aprender? Yo no he dibujado nada hoy. No. Porque quiero continuar con este dibujo que tuve esta semana. Mira, yo empecé a entender, o sea, yo te voy a decir ya lo que entendí desde mi perspectiva. Y traje a mi niña del pasado, a la niña chiquitica que tengo, que tiene cinco años, porque yo tengo una niña muy linda de cinco años, y yo la pongo a escribir en el cuaderno, y entonces en el cuaderno entendí que yo tengo un campo electromagnético, que yo soy energía, que yo soy magnética, entonces que yo atraigo así como un imán para que mi cabecita linda de cinco años lo pueda entender. Entonces resulta que yo entendí, a ver, mirando el dibujo, a ver qué fue lo que yo entendí, porque yo tengo que descifrar este dibujo, porque si tú miras el dibujo, no entiendes nada, ¿sí o no? Que no entiendes nada. Pero yo te lo voy a explicar. Pero cuando yo era niña, yo no sabía que yo tenía que explicar los dibujos. Pero ahorita yo ya sé cómo me voy a hablar. Entonces yo ya, a esta niña, que soy yo, esta niña tiene odio en su corazón, tiene rencor en su corazón, esta niña se queja todo el día, esta niña es envidiosa, esta niña se engaña, esta niña maldice, esta niña juzga, esta niña se es infiel, y se es infiel a ella, y le es infiel a todo el mundo. Porque si usted es infiel con usted misma, señorita, usted es infiel con cualquiera. Si usted no es fiel a usted misma, señorita, usted le es infiel y le pone los cachos al que sean. Porque si usted no es fiel a usted, no es fiel a sus sueños, usted es infiel a cualquiera. Ni hay que confiar en usted, mi amor, o yo, no le vaya a contar a nadie. Pero si usted es infiel a sus sueños, usted le es infiel al marido. ¿En serio? Sí, pero no le cuente a nadie. Si usted juzga, o si usted juzga a los demás, usted se está juzgando a sí misma. Si usted critica a los demás, si usted es una criticona, hablando de criticona, yo hoy fui a piscina, y en la piscina, en el gimnasio, pues va gente aquí en Estados Unidos. Vamos a salir un poquito aquí del tema. Aquí en los Estados Unidos hay gente, pues, de todas las razas. Entonces, había una señora, yo creo que ya debe de ser árabe, porque se baña con una capa, se baña con un vestido largo, se baña con unos pantalones largos, y la señora va todos los días a la piscina, y da la casualidad que yo voy todos los días a la piscina, y nos vemos en la piscina. Solamente ella, pero yo, tengo una cultura diferente, y mi cultura... ¿Aló? ¿Aló? No sé por qué. Respire profundo, Marímita. Entonces, resulta que yo estaba en la piscina, y iba entrando a la piscina, y la señora ya estaba en la piscina. Pero entonces yo, como soy colombiana de Medellín, mi vestido de baño es totalmente, digamos, es cubierto, todo es de cuerpo entero, pero pues es un vestido de baño destapado. O sea, yo no me tapo las piernas, y el vestido es destapado. Y me miró como, ay, sentí, yo sentí ese campo electromagnético de la señora, que está en la piscina, tapada totalmente, y que de pronto la percepción de ella con respecto a mí, me vería y pensaría, no sé, pero yo me sentí que me juzgó, que me criticó, que me quitó la ropa, que me desvistió con la mirada, y me sentí juzgada. Y yo dije, oh my God, esta señora como me miró, o sea, me desvistió con una mirada de juzgar. No sé, no sé qué pensaría, pero sí me sentí como, y esta como viene a la piscina en pelota. No sé, esa es su percepción, porque ellas piensan diferente. Entonces, a veces, ese campo electromagnético, dentro de una misma situación, para ella, que está vestida y tapada hasta lo más profundo de su corazón, y en piscina, con todo ese ropero, para ella, yo puedo ser lo más indecente del mundo. Y de pronto, para mí, es como, y ella con todo ese ropero. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es ponerme a juzgar al otro. Allá ella, como quiera estar en su piscina. Pero sí sentí que ella me miró y me hizo un estudio así con la mirada. ¿A ustedes les ha pasado que las miran así? Como, ¿y esta quién es? Oh my God. Y te hacen una radiografía. Cuando tú estás en estado de crítica, tu campo electromagnético no tiene una onda coherente, y son una, son, se vuelve, que esto fue lo que quise dibujar, es que todo esto son ondas, y son ondas de confusión. No hay un orden en las ondas. Entonces, ¿tú dónde vives? Vives en la confusión. Cuando no te valoras, cuando te vives quejando, cuando engañas, cuando vives con miedo, cuando vives en el desorden, cuando estás insegura, cuando tienes rabia, cuando maldices, cuando juzgas, cuando eres infiel, cuando te castigas, cuando tienes culpa, cuando te abandonas y cuando te criticas, tu campo electromagnético es de confusión. Listo. Ahora, hay momentos en que estamos en este punto. ¿Por qué? Porque aquí viene la niña. A veces la niña hace pataletas, y las tenemos que hacer. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo. No. Porque hay momentos de confusión. Hay momentos donde yo me enojo. Hay momentos donde yo tengo miedo. Hay momentos, y yo tengo que expresar estas emociones. Y mi campo electromagnético, sí, tengo rabia. Mi campo electromagnético está confuso. Eso, sí, lo sé. Pero me voy a ser consciente de eso, y me voy a hacer cargo de eso, y voy a permitirme sentir. Para después equilibrarme, porque a toda hora no puedo vivir tampoco en la perfección, porque no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Luisa, acuérdese, en el centro del equilibrio está la paz. Esa frase no se le olvide, mi bella Luisa. Vamos a ver qué dice acá. Ahora, acuérdate, aquí el punto, el punto acá es, ay, Dios mío, en el centro del equilibrio está la paz. Aquí el punto es que nosotros manejemos el equilibrio. Entonces, el otro campo electromagnético, cuando yo ya estoy en armonía, cuando yo ya estoy, me equilibro, y cuando yo ya estoy en este proceso, vamos a ver entonces cómo es ese campo electromagnético. Déjenme un segundito que es que, ¿dónde puse yo esa foto? Y ahora, ¿qué pasó aquí? No me entra esto. Ay, Dios mío. Es que iba a mostrarles la foto, pero no sé qué la hice. Imágenes, pero aquí en Google hay imágenes. Busca una imagen de Google y verás. Aquí hay una imagen. No enredarme, porque si no, aquí me enredé. Mira. Este es el campo electromagnético. Este es tu campo electromagnético. Si lo puedes ver, dime si no. Ah, este es el campo electromagnético. Este es el campo electromagnético. Mira, cuando una persona critica, se queja, condena, se preocupa, tiene envidia, engaña, juzga, degrada, engaña, juzga, tiene sentimientos negativos, el campo electromagnético, mira, es así de confuso. En cambio, cuando una persona no critica, no se queja, no condena, pide disculpas, pide perdón, agradece, ama, sin esperar nada, cambio, da con aprecio, tiene pensamientos y sentimientos positivos. Entonces, este es el campo electromagnético. Esto es, se irradia, eso es lo que irradia. Entonces, esa es la foto que yo veo y que ya está científicamente comprobado que nosotros irradiamos energía de cuántos metros, de dos a cuatro metros, la persona percibe nuestra energía. Y ya también nos dimos cuento cuáles son los colores, eso también lo aprendimos la semana pasada, que fue esto, cuáles son los colores que emite la frecuencia electromagnética, que son colores azul, morado, amarillo, naranja, estas son las frecuencias que emite una foto que se tomó desde la NASA, vio cuáles son esas frecuencias y los colores. Entonces, hoy, yo, ¿qué aprendí? A ver, cuéntame qué aprendiste. Entonces, yo voy a empezar a dibujar, a ver, ¿qué aprendí? Porque cuando uno aprende, entonces, yo lo voy a plasmar. Entonces, ¿yo qué aprendí? Esta soy yo. Tan linda. Hermosa. Esa soy yo. Y vamos a ver qué aprendí. ¿Qué aprendí? Aprendí que las personas que me rodean, entonces, ¿cómo se llama el título de la obra? Las personas que me rodean pueden recibir mi información genética que emana, ¿quién? El corazón. Entonces, yo voy a dibujar, voy a sacar mis colores, voy a sacar la niña, vamos a sacar esta muchachita hermosa. ¿Dónde está la niña? La niña, ¿dónde está? ¿Dónde está la niña? Ay, ¿dónde está mi rojo? No encuentro el rojo. Mis colores rojos, ¿dónde están? No encuentro. Ay, no, no, ya, ya, ya. Niña, no se me estrese. ¿Qué es lo que dijo la niña? ¿Cuál es el título de la obra? Ay, muchachas. ¿Cuál es el título? A ver. Alejandra dice que sí. ¿Cuál es el título de la obra, señoritas? El título de la obra es, las personas que me rodean pueden recibir la información, información energética que emana mi corazón. Ok, entonces ese es el título de la obra. ¿Sí o no, Luisa? El título de la obra es, las personas que me rodean pueden recibir, entonces, las personas, las personas que me rodean, pueden recibir información energética. Es energética, oiga bien, e-ner-gé-ti-ca. E-ner-gé-ti-ca. ¿Qué emana? Mi corazón. ¿Estás brava? No, para nada. Y el otro dice, que no está brava, si con las cejas dice que está brava. ¿Está brava? No. ¿Para qué? Para nada. ¿Tiene miedo? No. Yo no tengo miedo. Mentirosa. Si las personas saben lo que tiene tu corazón. Y entonces, yo estoy dibujando, y usted está haciendo su dibujo. María, no me vaya a decir que no está haciendo el dibujo, porque si no hace el dibujo, pau, pau. Ve María, usted no está en WhatsApp con nosotros. María, no está en WhatsApp. si quieres, te doy mi WhatsApp para que me pasen la foto. Aquí te voy a colocar mi WhatsApp. Ese es mi WhatsApp. Me pasan la foto a WhatsApp. Mi WhatsApp. Si deseas pasar las imágenes, María, te doy mi WhatsApp. Míralo ahí. Ahí te lo pasé. Me colocas, María y Melga, quiero estar en el WhatsApp. Listo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Me olvidó. Estamos aprendiendo cuál es mi campo electromagnético. Estamos aprendiendo que las personas que me rodean pueden recibir la información energética que emana mi corazón. Mi corazón emana un campo energético. Entonces, cuando yo me amo, cuando yo me amo, no encuentro el rojo. Yo tengo, ay, velo aquí, velo aquí, velo aquí. Es que me gusta escribir, el amor, lo voy a escribir con rojo. Cuando yo me amo, ¿el amor qué es? A ver, cuéntenme, niñas, ¿qué es el amor? Señoritas, ¿qué es amor? Escríbanme. ¿Qué es amor? ¿Qué es ganar autoestima? ¿Qué es autoestima? ¿Con qué ponemos la palabra autoestima? Autoestima. ¿Qué es autoestima? ¿Qué es amor? Escríbanme. ¿Qué es amor? ¿Y qué es amor? ¿Y qué es valoración? ¿Qué es autoestima? Autoestima es valoración de uno mismo. Entonces, cuando yo me valoro. ¿Qué pasa cuando yo me valoro, señoritas? ¿Qué pasa cuando yo me reconozco? Me reconozco. Yo me reconozco. ¿Sabe qué? Yo me reconozco. Yo no le voy a pedir reconocimiento a María. María, María, voy a hacer grosera contigo. ¿Sabes una cosa? Yo no te voy a pedir aprobación. Yo no te voy a pedir reconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque yo me voy a reconocer. Y es que yo no estoy haciendo esto para ayudarle a María. Sería una mentirosa. ¿Sabe para qué yo hago esto? Para ayudarme a mí. Para reconocerme. Para autovalorarme. Para hacer el dibujo y luego yo misma hacer el papel de mamá y decir, ¡Ay, cómo le quedó de hermoso! ¡Cómo le quedó de lindo! Entonces, ¿qué es valoración? Es reconocimiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Autovalorarme. Autoreconocerme. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que tener confianza. Muchachas, ¿y qué es amor? A ver, ¿quién me dice qué es amor? A ver. A ver, amor, amor, amor. ¿Qué es amor, señoritas? El amor es el conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra. El amor de una persona amada. ¿Quedó aquello? Ay, no, pero es que el amor es ternura, es suavidad. Una relación amorosa. El amor se construyó con la palabra como juego. Ay, no. El amor, relación amorosa. El amor propio, consideración o estima a uno mismo. Entonces, el amor es considerarme. Consideración. ¿Usted se considera María? ¿Usted se considera Luisa? ¿Usted se considera Gladys? ¿Usted se considera? ¿Usted se considera? A ver, ¿cuántas mujeres hay aquí? Vamos a preguntarle. ¿Felipe? Ana Felipe no es mujer. Nelson. Ah, Nelson no es mujer. ¿Lourdes? ¿Usted se considera? Cuando hay consideración, cuando hay autoestima, cuando hay valoración, cuando hay reconocimiento. ¿Qué es amor? Vamos a leer todo lo que es amor del diccionario. No me estoy inventando nada. Les estoy leyendo de Google. Busquen qué es amor y busquen qué definición y ya. No hay mucha ciencia ahí. Amor. Amor. Relación amorosa que rechaza el establecimiento de una pareja. Amor propio. Consideración o estima a uno mismo. Amor. Dígame qué es amor. A ver, habla tanto de amor y no sé qué es el amor. ¿Qué es el amor? Muchachas, ¿qué es el amor? Escríbeme. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¡Ah! ¿Qué es el amor? Dime, ¿qué hablamos tanto de amor? Es que tengo que tener amor en mi corazón. ¿Qué es eso? Les voy a leer, ¿qué quiere decir amor? La palabra etimología e historia de la palabra. ¿Quieren saber? Me dicen, sí, no. Voy a leer qué significa la palabra amor. Y luego ustedes me dicen que aprendieron. Dice, la palabra amor viene del latín amor. De ahí también las palabras amorío, amoroso, enamorado, amigo y su antónimo que es enemiga, amante. La palabra latina se relaciona con una raíz hindú, hindoeuropea, ama, voz infantil, infantil para llamar a la madre. Presente también en el verbo lotino, amare, dar caricias de madre en origen, de la raíz amaré más, del sufijo or, que es efecto o resultado, como el color, el dolor, el fervor. Tenemos en nombre el resultado del amor. Yo no entendí nada. ¿Ustedes entendieron alguna cosa? Una falsa teoría de la etiología de la palabra amor es que es una palabra compuesta del latín donde significa sin amor. Es una contratación de palabra morten que significa muerte. Entonces, amor quiere decir sin muerte. Por lo tanto, el amor es eternidad. No, no había visto esa forma de verla. ¿El amor es la eternidad? Ah, vea. El prefijo de negación a es un prefijo griego, por lo que no tiene nada que ver con la negación de la palabra latina morten. El prefijo de negación en el latín es el monosa. Ay, no, qué cosa más aburrida. La raíz del amor es amos, arcaico, amos. Se convirtió en erre. No, María. Si uno habla de amor y no sabe ni qué es amor. Y el amor aquí, ¿cómo está el significado? No entiendo nada. Oigan, ¿esto no es fácil? Es fácil. Es fácil, pero incorrecto romper la palabra en sílabas. Interpretar las sílabas latín o anscrito y componer nuevos orígenes y obvias de las palabras. Ahora, si seguimos esta técnica como clamor, humor, primor, rumor, tumor, también tendría que ver con la muerte. Bueno, en caso de tu amor, gracias. Amor es simplemente amor en latín, pero resulta que amor en el latín es decir o desde la muerte o desde el morir. Porque morir significa morir y amaría. Amaría, coincidencias del himno. Uy, no, no, qué enredo en el que me metí. Me metí en un enredo aquí porque no sé la significado de la palabra amor. Todavía no sé qué es amor. O sea que si yo no sé qué es amor, ¿cómo me voy a amar? Ahí sí está grave, cariño. Me metí en un pequeño problema, me metí en un pequeño dilema. No sé todavía qué es amor. Me quedé como con la duda. Y si yo no sé qué es amor, ¿cómo me voy a amar? Pregúntete. Yo no aprendí nada. Usted aprendió algo. Me quedé con la inquietud. Voy a averiguar qué es amor, porque yo no sé qué es amor. La palabra amor viene del latín amor. De ahí también la palabra amorío, amoroso, es amor enamorado. O sea, habla mucho y no entendí nada. La voz infantil para llamar a la madre. Ama. O sea que el amor viene de mamá. Ah, y nosotros que no tenemos mamá. Más mal todavía. Amor. Viene de la raíz indoeuropea, que es amor. Am, ma. Y es la voz infantil para llamar a la madre. Ama, ama. Y tenemos un problema de dolor con la mamá. Presente también en el velvul, tiene amar. Y dice amar, dar caricias de madre en origen. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Dar caricias. Y tiene que ver con la madre. Ah, yo no sabía. Luisa, ¿vos sabías de eso? ¿Vos sabías que amor era la voz infantil para llamar a la madre? Amor es madre. Y ayer habíamos hablado de la madre. La madre es el cauce. La madre es el origen. La madre es el motivo. Y entonces, si nosotras tenemos un problema de niñas, porque la mamá no nos dio amor, y no nos dio afecto, y no nos dio cariño, y cuando llamábamos a la mamá, la mamá no aparecía, estamos más perdidos que embolatados. Muy mal. Muy mal. Entonces, quiere decir que todavía yo no entiendo esto. Todavía no lo entiendo. Me quedé como en las mismas. Y si hay confusión, ¿cómo está mi campo electromagnético? Confuso. Entonces, todavía no entiendo la palabra amor. Y si yo todavía no entiendo la palabra amor, ¿y qué es amor? Amor es la voz infantil para llamar a la madre. Amor tiene que ver con madre. No lo sabía. ¡Ay, cómo estoy aprendiendo! Me encanta. Amor. Y ese ama es la voz infantil para llamar a la madre. Voz infantil. Para llamar a la madre. ¡Oh, my God! Les digo la verdad. Todavía no entiendo. Todavía no estoy entendiendo. Esa es mi verdad. Y como no lo entiendo, hasta que mi cerebro no entienda qué es el campo electromagnético, él no me va a prestar neuronas. Porque él me va a decir, como yo no lo entiendo, y tengo un, estoy confuso, el campo electromagnético va a estar así, sin entendimiento. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente hoy. Esto fue lo que aprendí. Pero me queda la inquietud, y muy grande, y voy a averiguar más. Y espero que ustedes averigüen más, porque mi corazón no ha entendido lo que es amor. Yo no he entendido. ¿Cómo me amo? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo me considero? ¿Cómo confío en mí? Si la palabra amor no la entiendo. Yo no entiendo la palabra amor. Mi cerebro no la entiende. Porque quise encontrar la palabra etimológicamente, o la historia de la palabra, y no la entiendo, no tengo claridad. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner a investigar. Voy a poner a estudiar. Porque por ahora, sigo confundida. ¿Y qué estamos haciendo? Ganando amor. Y si el cerebro no entiende qué es amor, entonces estamos jodidos. Se jodió la bicicleta, y quedó jodida la bicicleta por hoy. Pero esto fue lo que yo aprendí. ¿Listo? A ver, cuéntame qué aprendiste. Cuéntame qué aprendiste, señorita Adriana. Hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Llegó Adriana. Llegó la que me habla. Esa es la niña que me habla. Adriana, estoy confundida. No entendí nada de lo que estoy haciendo hoy. Mira, mira, quedé así confusa. Bueno, yo les voy a decir lo que escribí hoy. Y me pasan, por favor, la foto a WhatsApp. A WhatsApp. A ver, voy a pasar mi foto a WhatsApp. Me pasan la foto al WhatsApp, por favor. Eh, me pasan la foto al WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. Ay, mira. María, muchachas. Muchachas. ¿Dónde han estado hoy? Hola. Nadie dijo hola. Pero aquí llegué yo. Y yo misma me voy a pasar la foto. Ahí voy pasando la foto a WhatsApp. Luisa, me pasas la foto cuando la tengas. Gladys, me pasas la foto cuando la tengas. Adriana, cuéntame qué aprendiste. Bueno, yo aprendí lo siguiente. Primero, aprendí que. A ver, ¿qué yo aprendió María Imelda hoy? Yo aprendí que yo tengo, mi cuerpo genera un campo electromagnético. Y aprendí que las personas que me rodean reciben la información energética que emana mi corazón. Y aprendí que mi corazón no sabe qué es amor. Eso aprendí hoy. Yo no sé qué es amor. ¿Qué es amor? No sé. Me perdí. Y que mientras que yo no entienda qué es amor, mi cerebro no me va a prestar neuronas y mi corazón va a quedar confundido. Y si yo estoy confundido, mi campo electromagnético va a ser confuso. No va a haber una coherencia. Pero también aprendí que autoestima es valorarme. Que valorarme es reconocerme. Y que valorarme es confiar. Y que valorarme es tenerme consideración. Pero todavía a mi cerebro no le ha quedado claro qué es el amor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo, como soy una niña tan juiciosa, voy a preguntarle a la almohada, ahorita por la noche cuando me acueste, y le voy a poner en el cuaderno. Voy a dejar una hoja en blanco. Y así recibo yo información. Entonces, ¿qué les voy a sugerir que hagan? Voy a sugerir que en el cuaderno, que está en blanco, se pregunten qué es el amor. ¿Qué es el amor? ¿A quién le voy a preguntar? Pregunte que ahí le van a recibir, va a recibir las respuestas. Va a recibir las señales. Antes de acostarse, usted pregunte, ¿qué es el amor? ¿Cómo me amo? ¿Cómo me amo? Pero si yo misma ni sé qué es el amor. No, no sé. Todavía no sé. Entonces, vamos a ir entendiendo. Esta va a ser mi tarea de hoy. Y mañana les voy a explicar cómo yo entendí qué es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo me amo? Es que no sé. Hablan tanto de el amor, el amor y el amor. Y yo todavía no sé. ¿Qué es el amor? Me quedé como pensando. Vamos a ver quién me da respuestas. Dentro de nosotros mismos dicen que están las respuestas. Pero mientras no la entendamos, no nos va a llegar esa información. Pero me queda la inquietud y queda la película en ¿qué es el amor? Ayer Santiago me decía, yo le decía, Santiago, ¿qué es lo que usted más le pide a una mamá? ¿Y sabe qué me dijo? Amor. Y yo creo que él no sabe ni qué es el amor. Entonces, si yo no sé qué es el amor. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo se mide el amor? Es que tienes que darte amor. ¿Y qué es el amor? Sí, yo ni sé qué es el amor. Bueno, lo dejo con esa inquietud. Ay, ay, ay. Mañana nos vemos. Adriana, cuéntame qué aprendiste. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Hoy no me hablaron. Pero yo misma me hablé. Las dejo con esa tarea. Vamos a ver. Voy a escribir acá. ¿Qué es el amor? Mira, Carolina me dice que no se puede comentar en live. Ah, Patricia. Mira, no puedo comentar en tu live. Qué raro. ¿Por qué no pueden comentar en mi live? Voy a mirar, a ver. Voy a ver. En mi live. No sé. Bueno, entonces pregunto. ¿Qué es el amor? ¿Cómo me amo? Yo misma. Tampoco sé. Tengo que aprender. Tengo que averiguar. Voy a averiguar y mañana les cuento. ¿Listo? Bueno, mañana nos vemos. Chao. Voy a ver por qué Carolina no entiendo por qué no puede responder. Voy a escribirte aquí. Ah, o a lo mejor es porque, o a lo mejor es porque estás, te tengo que aceptar como amiga. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que no me puedes comentar Carolina porque no estás como mi amiga en el, en el, en el perfil, porque yo el video lo estoy haciendo desde mi perfil. Sí, puede ser, puede ser, no sé. Eh, ¿quién más me dice? Hola y muchas gracias. Ah, pero Patricia ya, ya me pudiste responder. Patri, hola. Hola. Patricia, ¿ya te pude responder? Ok, no puedo comentar. Vamos a ver. Aruma, será porque no eres mi amiga. Mándame una. Mándame una invitación, no sé. A ver, vamos a ver. Ah, es que por aquí me están escribiendo mucho, pero no lo había visto. Hola, muchas gracias. Aruma, Alejandra, Rueda Berrío. Hola, ¿cómo estás? Ah, qué chévere. Ah, bueno, entonces sí me estaban escribiendo. Bravo. Lo que pasa es que me estaban escribiendo y yo no las veo por acá. Ah, qué chévere. Creo que es eso, María. De todas formas, te estoy viendo. Gracias. Ah, bueno, Carolina, muchas gracias por comentar. Muchas gracias. Yo le voy a preguntar a mi almohada hoy qué es el amor. Le voy a preguntar cómo yo impercibo el amor. Porque yo me quiero amar, pero cómo me amo si yo no sé qué es el amor. Porque busco la definición y no entendí. Entonces, esta es la tarea, que es el amor. Cómo me amo. Bueno, mañana nos vemos. Chao. Chao, Carolina. Chao, Carolina. Chao. Chao, Patricia. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Adriana, chao. Me despidió más que novio feo. Han visto un novio feo. Chao, chao. ¿Cuál de usted primero? No, 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 no. Usted, usted. No, 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 no. Chao.